Hoy no se pierdan Noche de Patas, Noche de Folklor va a estar increíble con tres invitados de lujo, pero Don Plosio, Rosita de Spinar y la gran Miski va a estar brutal. A ver Rosita, ¿cómo haríamos en un concierto? ¿Cómo empezaríamos? Yo quiero saber dónde están las mujeres más alegres de esta noche. ¿Dónde están los hombres? Los hombres cruzados. Chaco Largo. Chaco Largo, aquí. Bueno, vamos a jugar el veo veo, el famoso veo veo, donde Gonzalo siempre hace todas sus piconerías, distrae a la concursante o al concursante y donde tenemos que fluir, pero todo tiene que ser rapidito, vamos a ver cómo nos va. Y me he dado cuenta de un detalle, Miski usa lentes, igual que Gonzalo, así que si juegan juntos eso va a ser muy gracioso. Se hace con Aden. Arroz con pato. Amarillo, amarillo, color amarillo. Pica, pica, pica. Un ave. ¡Gaviota, feliz gano, pollo! Es su mujer, su mujer. ¡Gallina! ¡Aquí hay gallina! ¡Ya, lista! Uy, estoy feliz. Siempre veía el programa y yo decía, guau, qué bonito programa. Me encanta porque es divertido. Uf, da ganas de estar aquí. Yo he encantado de estar en Noche de Patas hablando de folclor y de una parte del Perú que es tan importante, tan linda, tan colorida, tan festiva. Así que quedan invitados todos a ver este viernes Noche de Patas con Noche de Folclor. Noche, Noche de Patas, ya nos toca vacilar. Noche, Noche de Patas.